Buenas tardes, mi nombre es Willer Herrera, soy ingeniero electrónico de Protegecer S. Villavicencio y estamos haciendo una demostración del error que está presentándose en la plataforma de Pagos 16 desde el día 14 de noviembre a las 7 de la mañana, el cual no se nos ha podido solucionar hasta ahora. Ya hemos generado un número de tickets considerables y unas llamadas y no nos han podido solucionar. El número de tickets es 100-108 Seleccionamos nuestro CRC Una fecha de nacimiento real, que es la mía Número de cédula Teléfono El número de tickets es 100-108 El número de tickets es 100-108 Se presenta ese error El día de ayer enviamos un correo con esta información y no se nos ha solucionado Entonces ahora vamos a hacer el intento con otro CRC aquí en Villavicencio Para demostrar que el problema solamente nos está ocurriendo a nosotros El número de tickets es 100-108 El número de tickets es 100-108 El número de tickets es 100-108